muy buena familia bienvenidos un día más al canal bienvenidos a un nuevo vídeo un vídeo muy especial hoy os traigo el vídeo de la maratón creo que más bonita única extraña curiosa que he corrido en mi vida es mi maratón ya número 31 oficial es la dead sea marazón maratón del mar muerto aquí tengo la medalla que nos hemos traído este fin de semana una maratón que se celebra en la frontera de israel con jordania justo en medio del mar muerto atravesando diques de sal y como os digo es una maratón muy especial porque se celebra en el punto más bajo de la tierra a unos 417 metros por debajo del nivel del mar es una maratón que es relativamente nueva de hecho ahora se celebra la cuarta edición y reúne en torno a unos 7 mil participantes me parece y la mayoría se concentra en los 10 y en los 21 kilómetros hay varias distancias desde 5 10 21 maratón e incluso 50 kilómetros este año hemos terminado en torno a 350 participantes en la distancia maratón lo que significa que realmente la participación es baja comparada con los dos mil o tres mil que se han apuntado a la 10k y a la media maratón y más si lo comparamos con maratones a las que estamos aquí acostumbrados como valencia madrid barcelona sevilla y como os digo me metí a ver los resultados de 2022 y esta maratón se ganó con dos horas 59 minutos algo que seguramente se estará sorprendiendo igual que me sorprendió a mí cuando lo vi yo cuando vi esto pues me planteé no sé es que realmente el circuito es tan 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 duro como para hacer estos tiempos en la maratón y después de haberla corrido este año os puedo corroborar que es un circuito duro yo lo definiría como un terreno lunar aún así yo decidí ir con zapatillas de carbono cogí las adiós pro 3 me la jugué vine ya con la idea de que no iba a ser una maratón en la que iba a ser mi mejor marca personal ni muchísimo menos así que bueno me planteé simplemente que depende del nivel que hubiera este año podía igual estar luchando entre las primeras plazas siempre dependía pues si venía un maratoniano de 2 horas 30 pues ya sería absolutamente suya la maratón obviamente algunas curiosidades de este mar muerto es que tiene una concentración de sal 10 veces mayor a la de un océano tiene una longitud de 76 kilómetros por 20 kilómetros de ancho y ahora sí volvemos a la decimarazón os dejo con el vídeo de la carrera carrera muy estratégica muy especial y con un resultado que ni yo me lo voy a imaginar disfrutar muchísimo del vídeo buenos días familia aquí está la salida de esta maratón del mar muerto en apenas media hora salimos como veis ha levantado un poquito el viento venimos ya sabiendo que va a ser una maratón bastante solitaria así que intentaré ver si alguien más o menos está en mi ritmo y podemos ir acompañado sobre todo por por el viento y por no hacer todo el maratón solos y el terreno va a ser muy similar a esto aquí es tierra ahí dentro del mar es sal solidificada estamos con ganas levantado bien me encuentro bien vamos a disfrutarlo a disfrutar de esta maratón tan especial 6 de la mañana vamos a ir a la salida arranca vamos allá arranca la maratón del mar muerto vamos a ir hace bastante viento así que vamos a intentar coger el grupo de carrera estratégica primer kilómetro 352 está arrancado ya aquí está la primera bici de la maratón así que entiendo que el chico que tengo delante debe ser el primero de los 42 k hay otros tres chicos delante pero son del campeonato de 50 kilómetros así que nada ya tenemos referencia mucha arena mucha sal vamos a 355 más o menos tampoco se puede apretar mucho más aquí aquí toca el viento de cara aquí vamos mano a mano hay avituallamiento cada tres kilómetros se seca mucho la boca que estamos corriendo en la luna increíble todo esto es sal está bastante compacta pero el tramo es con mucha arena hay que beber en todos los habitamientos porque tengo la boca muy seca es una sensación rara pero es precioso estoy disfrutando como un niño aquí viene el primero de los 50 k vamos y al fondo giramos y cada 20 minutos un gel de mountain uno sin cafeína uno con cafeína por ahí viene el tercero kilómetro 15 1.24 kilómetro 23 media vuelta y ahora sí con el viento a favor lo hemos pasado mal esta recta como pegaba y seguimos aquí los dos y el tercero muy cerquita las piernas se están cargando muchísimo es un circuito muy duro he apretado un poquito y nos vamos a ver si aguantamos así kilómetro 26 ritmo 3.45 y arriesgado y puede salir bien o mal pero ahora ya solo queda ser valientes y tirar adelante 17 km por delante y no me vais a creer porque aquí prácticamente no llueve nunca y están cayendo gotas increíble niño guarrasca venga 15 km por delante las piernas ya bastante castigadas pero bueno tenemos un hueco y hay que mantenerlo kilómetro 28 y aquí nos juntamos con la media maratón vamos mira quién hay aquí el hombre piña seguimos adelante mira todo el mundo haciéndose fotos qué bonito yo 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 do yeah yeah yo yo el el o Últimos 10. A ver si aguantamos así y bajamos de 2.50. Kilómetro 37. Últimos 5. Tiene una subida ahora. Hay que aguantar aquí. Vamos. Pero se me puede escapar ahora. Arriba, arriba, arriba. Este trono me recuerda a la Veovia. Últimos 2. Último repecho. Llevo el último kilómetro. Lo tenemos. Como duele todo ya. Ha sido muy dura. Por fin. El único tramo de asfalto. Últimos 200 metros. Nos la llevamos. 2 horas 46. Y aquí viene Sergio, el ganador del maratón del maratón de Dexi Maratón Israel 2023. They told us that you are a candidate for winning. And Sergio has made it. Coming from Spain. First time in the Dead Sea Maratón Israel. And he's done it. ¿Qué queres ahora? ¿Una fría cerveza? Espa. Bárcelona. 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 Yes. Bárcelona. 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 Eele Brazaa. Bárcelona. 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 Un ministerio